Alma mía, sola, siempre sola Sin que nadie comprenda Tu sufrimiento, tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que un brillante con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Moriré de penas si este amor Fracasa nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme Sin tener razón pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar volar a la imaginación Allí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones Si así soy feliz? Pero como te abrazaré Cuando te besaré Mis más ardientes aneros En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré los labios Me llenaré de ti Pues voy a apagar la luz Para pensar en ti Yo sé que en los mil besos Que te he dado en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado Que el como te quiero Quizás tenga razón Pero te ha de importarme Todo lo que me digan Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de seguir pecando Porque no he de ocultar Te he de seguir amando Te he de seguir pensando Aunque me vuelvas loca Hasta que me devuelvas El corazón que empezó Yo te dejé en la boca Tal vez sería mejor Que no volvieras Quizás sería mejor Que me olvidaras Volveres a empezar A atormentarnos A querernos Para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho Tanto, tanto daño Que amar entre nosotros Es martirio Jamás quiso llegar El desengraño Ni el olvido Ni el querido Seguiremos siempre igual Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva En el alma Tan fuerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú Me necesitas mucho más Por eso No habrá nunca despedida Ni más alguna Habrá de consolarnos Y el paso del dolor Al encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Frente a frente Y nada más Y nada más Y nada más Frente a frente 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 Y nada más Frente a frente Gracias.